¿Qué tal? Esto es Don Comed y en esta ocasión quiero reseñar el libro Historia Contemporánea de América Latina, escrito por Thomas Kidmore y Peter H. Smith. En él, los autores nos hablan de que existen varios grupos raciales o fenotipos que conforman América Latina, siendo más de 26 países, que incluye a europeos de tez blanca, pero también a indios nativos y africanos negros, así como mezclas distintas, distribuidos a lo largo y ancho de un continente, con múltiples variaciones socioeconómicas que, sin embargo, comparten la categoría de países en vías de desarrollo. América Latina se considera a la vez dependiente e independiente para estos autores por el hecho de que los países americanos han logrado su independencia en diversos momentos de la historia, además de que por su vulnerabilidad económica e inestabilidad política, ha visto el arribo de potencias extranjeras como Francia, Estados Unidos e Inglaterra, que llegan atraídos por la abundancia de recursos naturales, marcando un ritmo irregular del desarrollo americano. También se menciona la teoría de la modernización, que fue expresada hace unos 60 años aproximadamente. Allí, los científicos sociales estadounidenses proponían una modificación de una sociedad rural a una urbana mediante un cambio profundo en los valores y estructuras sociales de los países en vías de desarrollo, ya que si querían alcanzar un nivel de prosperidad económica e industrialización que fuera digno de la sociedad moderna, era necesario que primero surgiera una clase media que jugara un papel moderado y progresista en aras de que esa transición llegara a darse. Esto trae como consecuencia un desarrollo dependiente, que causa desigualdad y los beneficios llegan para los sectores que participan en el mercado mundial, dejando en desventaja a los otros. Un ejemplo es que cuando un país depende de un solo producto de exportación, como el azúcar o el café, hay un grupo latifundista que colabora con los exportadores e importadores, muchas veces extranjeros que llevan las ganancias a sus países y los plantadores o productores gastan mucho en conseguir los productos provenientes del extranjero. En el libro también se mencionan los regímenes autoritarios, como en los casos de Argentina o Chile, que aplicaron medidas como la suspensión de créditos, el recorte salarial o el incremento de los servicios públicos, derivando en una crisis económica que provocó que la ciudadanía protestara, formara organizaciones cívicas y demandara elecciones populares. Varios observadores de América Latina creían que por fin se había iniciado el camino hacia la democracia. Luego viene la liberalización económica a inicios de los años 90, que se trató de la reducción de aranceles, la restricción del déficit y la venta de empresas estatales e inversionistas privados, pretendiendo el crecimiento económico, bajando la inflación. Esto no es otra cosa que neoliberalismo. En esos primeros años sucedió así, sin embargo, tiempo después sobrevino una crisis que dejaría a América Latina en dependencia como otrora, en parte por el flujo de las inversiones y la desaparición de capital. Smith y Skidmore consideran que esto es una transformación histórica, ya que se trata de un proceso complejo que requiere un planteamiento multicausal, que incluye ideas que afectan las percepciones, acciones y actitudes de los pueblos que hacen la historia, influyendo además en el crecimiento demográfico, así como en aspectos culturales y económicos. La ficha es Thomas Skidmore y Peter H. Smith, Historia Contemporánea de América Latina, publicado por Editorial Crítica en Madrid, año 1996. Muchas gracias y hasta pronto.